Nosotros somos mamás y papás del Jardín 68, que se encuentra en Puerto Moreno, y lo que estamos exigiendo desde hace más de 15 días es que se nos garanticen las vacantes de los egresados del jardín en la Escuela 44, que está contigua al jardín y que es con la cual se establece, o sea, las comunidades formamos parte tanto de una como de otra escuela, somos familias que compartimos las instituciones y que entre ellas a su vez hay un trabajo de articulación, pedagógico, que implica la transición de entre un nivel y otro, los alumnos egresados del Jardín 68 están ya visitando la escuela, transitándola, conociéndola, siendo recibidos, dándoles la bienvenida, y al momento de concretarse la vacante para los niños, sabemos que va a haber solamente 20 vacantes en el turno mañana, para un total de por lo menos 38 alumnos que están confirmados que quieren continuar ahí. Sí, hacemos un pase en limpio, entonces recordamos que el Jardín 68 está entonces al lado de lo que es la Escuela 44 de Puerto Moreno, y remarcamos esto porque no es lo mismo que tener un jardín que vivir en el radiocéntrico, donde hay más opciones porque está todo meramente cercano. Estamos hablando de que estamos en los kilómetros y de que no es, digamos, lo mismo tener que trasladarse, no sé, 10 kilómetros más para poder tener una vacante en otra escuela, así sean los kilómetros, ustedes están como en la mitad, ¿no es cierto?, a distancia de con otras escuelas, por lo cual cualquier otra opción, ya sea Colonia Suiza o ya sea esta otra escuela que también está en los kilómetros, también les quedaría lejos. Sí, 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 desde ya, nosotros estamos pidiendo que la vacante se nos garantice en la escuela que nos corresponde, incluso por ser también egresados del jardín, ya compartir la comunidad, como te dije anteriormente, y por este trabajo de articulación, y ya el hecho de haber constituido un grupo de alumnos que realmente para el desarrollo de los niños sería importantísimo que pudieran seguir juntos. Lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado es que 15 inscriptos del jardín quedaron fuera de la posibilidad de ingresar a la escuela en el turno mañana y fueron dispersos por distintas escuelas, hasta incluso en otros turnos, o sea, 2.98 en la escuela de Melipal, turno tarde, en Colonia Suiza, en la escuela, hasta una alumna recibió la vacante en la escuela de Frutillar, turno tarde, y nosotros estamos pidiendo que en la zona de los kilómetros se nos garantice, a nosotros en particular, la vacante en esa escuela, y además se está poniendo en evidencia la falta de escuelas que tenemos porque la comunidad ha crecido mucho. Mariana, ¿de cuántos alumnos estamos hablando que egresarían este año y de cuántos la vacante? El total de alumnos que egresan del jardín es de 75, tanto juntando a la mañana y a la tarde, son 43 de la mañana, nosotros en general somos padres de la mañana, y de los 43 que egresan a la mañana, 38, queremos continuar en la escuela aledaña número 44, en el mismo turno mañana, y las vacantes van a ser de 20 alumnos a la mañana, porque, bueno, el cupo sería de 25, pero hay un niñito que está integrado, con lo cual las vacantes se reducen a 20, así que son 20 vacantes para 38 niños. ¿Ustedes han entregado ya a un petitorio una nota hace algunos días? Sí, hemos presentado una nota el 1 de octubre, tanto a la directora del jardín como en delegación, hemos presentado notas en defensorías, bueno, ahora venimos a dar respuesta a la respuesta que nos dieron desde delegación, que en principio sería que la escuela cuenta con espacio disponible a la tarde, con lo cual las vacantes estarían disponibles en el turno tarde y no a la mañana, y, bueno, que obviamente no responde a nuestra necesidad de continuar en el turno mañana, y que el grupo continúe todo junto, pase desde el jardín hacia la escuela 44. Bien, bueno, hoy entonces se dispone a entregar una respuesta. Sí, presentamos una nueva nota, y vamos a presentar todo el legajo de las notas que hemos presentado para enviar directamente a Viedma, para que, bueno, en Viedma estén al tanto de esta situación también.